Pues es un poco un suicidio, ¿no? O un hacer el ridículo. Y yo al menos intenté no hacer el ridículo casi hasta el final y pensé que era momento de retirarse cuando veía que mi físico no era competitivo en las categorías senior, ¿no? Lógicamente competir en más de 60 lo encuentro muy digno, muy meritorio, sobre todo para la gente que ha competido poco, pero para alguien consagrado que ha tenido tantos años seguidos de competición, pienso que es un castigo excesivo al organismo y al cuerpo y sobre todo a la dente, ¿no? Bueno, todos sabemos que tarde o temprano todo se acaba y el final llega. Hola, amigos de Cuerpos Perfectos. Bueno, vamos una semana más con un vídeo. Y, bueno, este vídeo va a ser un poco personal en el sentido de que voy a hablar de mí. Bueno, generalmente hablo muchas veces de mí también y muchos lo critican, ¿no? Pero, bueno, hay mucha gente, muchos seguidores que me preguntan cómo llevo el tema de no competir, cómo está siendo mi vida ahora después de abandonar la competición, después de 35 años ininterrumpidos compitiendo, con 170 campeonatos competidos, y sin haber descansado nunca de competir. Realmente mi rutina diaria era entrenar para competir, viajar para competir, y, bueno, era una vida totalmente enfocada al mundo de la competición, ¿no? Sí, bueno, pues realmente, sí, hay mucha gente que dice, bueno, lo encuentras a faltar, va a volver usted alguna vez a competir, cómo lo lleva, cómo se siente, lo encuentra a faltar. Bueno, la realidad es que, es que, bueno, te has de acostumbrar a otras rutinas, a otras motivaciones. Ahora mismo, como ya he explicado en otros vídeos, estoy vinculado al culturismo desde la perspectiva de preparador, pues hago preparaciones online prácticamente a atletas de todo el mundo, y gente tampoco que no son atletas, pero que quieren mejorar su aspecto, quieren perder grasa, quieren incluso perder peso, mejorar su apariencia, mejorar su rendimiento en otros deportes, y esa experiencia que tengo como preparador, como competidor, como dietista, que soy también titulado, pues, bueno, pues me facilita el poder interpretar los físicos de la gente que requiere mis servicios como asesor, preparador o coach. Otra forma de vincularme al culturismo, porque, claro, dejarlo del todo, apartarse del todo, pues, hombre, sería un poco triste en mi caso, porque lo he vivido desde los 21 años, bueno, 22 es la competición, ¿no? Entonces, apartarte de esto, pues, es prácticamente posible, porque ya tu vida la has basado en el tema del culturismo de competición, ¿no? Bueno, pues, sigo preparando letras de competición, tanto chicas como chicos de todas las disciplinas, y otra forma de vincularme al culturismo de competición, pues, es haciendo de juez. Ya he dicho que tengo, soy juez nacional AF, juez nacional IFBB, antes de la separación, pues, lo tengo desde el 2001, y soy juez internacional UHABA, que es de lo que realmente estoy ejerciendo ahora, ¿no? También estoy colaborando con UHABA, con UHABA España, desde todas las perspectivas, haciendo de juez internacional. Pronto se anunciará también algún cambio en los ranigrama de la dirección y directivos, de la dirección, la presidencia, sino que habrá una entrada por parte mía en la directiva UHABA, interviniendo más directamente, no solo como juez. Y, bueno, realmente el vínculo que tengo con el culturismo ahora, pues, es preparar gente, para competir, sobre todo, y es lo que me motivó más, aunque también preparo gente que no compite, estar de juez, y sobre todo hacer de juez, en carreras importantes como los nacionales UHABA, que están subiendo mucho de nivel, o como los internacionales UHABA. Y ahí, pues, tengo, bueno, ese vínculo directo, que sigo viendo atletas de primer orden, de primer nivel, actuales, sigo estando vinculado a gente que también competió conmigo, que están haciendo de jueces, que son de otros países, bueno, y de aquí también, que muchos fueron competidores en su momento, como Josep Palsina, Miquel Virgili, Leo Giussi, Carlos Allen, bueno, innumerables atletas, todos son ahora jueces, y ya no compiten, porque en UHABA también es necesario, para poder hacer de juez, es no estar en competición, en activo totalmente, vaya, como excepción se puede hacer, pero a mí me ofrecieron ser juez, después de retirarme, ya me lo habían propuesto antes, pero bueno, la retirada quizás, en principio se anunció en el 2018, que me hicieron homenaje también, pero fue mi despedida de profesional UHABA, más bien, pero seguí competiendo hasta el 2021, cosa que, bueno, repercutió en que mi currículum competitivo pasara, en el 2018, que tenía 150 campeonatos, a los 170 que conseguí en el 2021 ya, con tres años más de trayectoria, pues pude hacer más campeonatos, acercándome casi a los 200, que si no fuera por la pandemia, los hubiera conseguido seguro, con una cantidad de campeonatos que llevaba realizando, desde el 2014, que eran una media de 14, 15 campeonatos al año, bueno, dicho esto, mi vida, ahora mismo, bueno, yo no he dejado de entrenar, ni he dejado de comer, porque hago mis seis comidas al día, o como más hidrato, estoy en unos 102, 101, 103 kilos, depende del día, para mí metros 62, con ya mis cerca de 60 años, y entreno cada día, cinco días a la semana, yo sabio, domingo no he entrenado nunca, también lo digo, y bueno, mi ilusión es mantenerme, mantener el físico, podéis ver en Instagram, arroba josemariaforteoficial, podéis ver fotos, y de ahora, bueno, un velludo, y sí, claro, no me despilo, porque no compito, y bueno, pero bueno, no he estado de forma, que bueno, mantengo un poco las formas, mantengo un poco el tipo, por decirlo así, lógicamente no estoy para competir, ni mucho menos, pero bueno, sigo entrenando fuerte, sigo comiendo, y para mi altura, pues bueno, tengo un peso considerable, a nivel muscular, aunque también tengo algo de grasa, lógicamente no estoy seco, ni fibrado como estaba, pero bueno, en mi vida ahora mismo, por decirlo alguna manera, tiene otras motivaciones, y otras circunstancias, cuesta adaptarse, sí, sobre todo al principio, el primer año, 2022, casi estaba a punto de regresar, 2023, pero ahora ya no el 24, bueno, lo veo cada vez más lejano, y realmente para los que preguntáis, si voy a volver nunca, ya en una posible categoría de 60 años, porque lógicamente, competir en menos de 60, cuando ya tienes una edad, y hoy en día, tal como está el nivel de Master 50, que es terrorífico, y recomiendo a la gente que vea vídeos de campeonatos, en las categorías Master 50, para que se dé cuenta, pues es un poco un suicidio, o un hacer el ridículo, y yo al menos intenté no hacer el ridículo, casi hasta el final, y pensé que era momento de retirarse, cuando veía que mi físico no era competitivo, en las categorías Senior, lógicamente competir en más de 60, lo encuentro muy digno, muy meritorio, sobre todo para la gente que ha competido poco, pero para alguien consagrado, que ha tenido tantos años seguidos de competición, pienso que es un castigo excesivo al organismo, y al cuerpo, y sobre todo a la mente, no voy a volver, también lo digo claramente, y esto sí que no vais a ver ningún cambio, al respecto a lo que estoy diciendo ahora, ¿realmente añoro la competición? Bueno, sí, me gustaría tener menos edad, poder seguir compitiendo, pero el tiempo pasa, el tiempo pasa, y pasa para todos, y bueno, al menos me vinculo al culturismo, desde la perspectiva de juez, y sí, bueno, también disfruto siendo juez, intentando ser lo más justo posible, intentar ver bien a los atletas, valorarlos, en función de la normativa, lógicamente, y también de gusto personal, pues siempre afecta, pero no es una añoranza de esas que dices, hombre, me he dejado algo en el tintero, o sea, me he dejado de hacer algo que me había propuesto, ¿no? Bueno, me propuso 200 campeonatos que por el COVID no puedo hacer, ya que ese año 2020, 2021, prácticamente no hubieron campeonatos, se enhoraron prácticamente todos, en el 2020 puedo hacer dos, en el 2021 puedo hacer tres, pocos más habían, y realmente pensar en que me he dejado algo en el tintero, pienso, no encuentro que haya dejado nada en el tintero, hice 170 campeonatos, casi todos, dos regionales, la mayoría internacionales y nacionales, y más internacionales y nacionales, conseguí, no sé si ahora me voy a equivocar, pero, de diferentes asociaciones, lógicamente, pero creo que tengo unos siete o ocho campeonatos de España, tengo unos tres trofeos Olimpia-AF, tengo, no sé si, unas cinco copas de España, más otros campeonatos nacionales Open, tengo internacionales, tengo 15 internacionales ganados, un Mister Universo, dos mundiales, creo que son cinco copas internacionales, copas del mundo, un campeonato de Europa, bueno, muchísimos campeonatos, que realmente, pues bueno, conseguí cinco carnes profesionales, algunos, bueno, de segunda línea, lógicamente, nunca conseguí un carné profesional de IFBB, si el de la PDI, de la Pro Division, que era entonces, o en de Emilia que había dejado la IFBB, es el presidente de la IFBB Pro League, y montó una especie de, bueno, una empresa dedicada a eventos profesionales, donde competíamos, competidores profesionales de la Nava, Uaba e IFBB, y allí, pues bueno, puedo conocer con Lipris, con Jami al-Haddad, con Frey, con Ronnie Sanklow, con Charles Abbott, gente muy conocida, de mucho nivel, bueno, estuve allí, estuve digno, conseguí, pues, fotos con gente, que quizá nunca hubiese pensado poder estar con ellos en una tarima, pero, dejarme algo en el tintero, pensemos que yo me retiré con 14 campeonatos profesionales a cuestas, o sea, que hice 170 campeonatos, pero de estos 170 habían 14 campeonatos profesionales, y, de tres asociaciones distintas, e incluso, un segundo puesto en la Copa del Mundo Profesional, un tercer puesto en el Rato de Europa Profesional, un quinto puesto en el Mundo Profesional, bueno, estuve allí, estuve allí, hice en ese momento lo que yo creía que podía, aun teniendo ya la cierta edad, porque, también tengo que decir que estos campeonatos profesionales donde competí, al final, donde hice buenos papeles, ya fueron el 2019, y fue un año terrorífico, porque gané, gané, creo que siete campeonatos internacionales, hice once platas, y dos bronces, si no recuerdo mal, en internacionales, solo hice internacionales en el 2019, fue el mejor año de mi vida, en cuanto a, a éxitos deportivos, sí que no fue el mejor año, en cuanto a físico, lógicamente, porque tenía, una edad bastante avanzada, por encima de los 50 y pico, casi 55, entonces, entonces, a ver, el cuerpo no es el mismo, que cuando tenía 42, 43, cuando fue la época que competí con Lipris, con Samuel Haddad, la época que gané el Ministerio de Universo, y el Mundial Guapa, por primera vez, pero bueno, he hecho, he hecho lo que he podido, estoy satisfecho, ahora en retrospectiva, de mi carrera deportiva, y, añorar, siempre se añora, en los buenos momentos, añoras la juventud, añoras, ese físico, redondo, pletórico, lleno, competitivo, añoras, bueno, pues añoras tu juventud, por decirlo de alguna manera, y todo lo que, lo que, lo que la rodeaba, en aquel momento, dentro del mundo de la competición, pero bueno, estamos en otra fase, en otra época, en otra, en otro momento de la vida, y, ahora mismo, bueno, me reconforta, que la gente siga viendo mis vídeos, que tenga tantos seguidores, que me reconocen, que me hagan tantas entrevistas, y podcast, en otros canales, que a pesar de mi edad, siga siendo una referencia, para muchos, y sobre todo, agradecer, a todos los que me seguís, pues, pues el cariño, que me habéis tenido, me seguís teniendo, y, y creemos que podamos, seguir haciendo esto, mucho tiempo, y que la salud nos respete, porque, todos sabemos, que, tarde o temprano, todo se acaba, y, el final llega, y, no me refiero, solo a un final, a nivel de competición, y tal, sino, bueno, que la vida termina, por diferentes razones, por salud, accidente, bueno, entonces, no pensemos en eso, y sigamos, haciendo, nuestro trabajo, y, lo que nos ilusiona, que es seguir en contacto, con el mundo del fitness, gracias a todos, por escuchar, esta parrafada, y espero que sigáis, viendo mis vídeos, y, siguiéndome, dadle a la campanilla, y aquí tenéis también, mi Instagram, para que me podáis seguir, y también, el, el correo, el Hotmail, de contacto, para preparaciones personalizadas, porque estoy encantado, en ayudar a estas nuevas generaciones, a conseguir sus objetivos, gracias por todo, y un fuerte abrazo. Gracias.